¡Buenas noches! 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 ¡Buenas noch! 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 Quieres y quieres más Ya no le da tu sas Es una copa de lo mejor Para tu ser Quieres y quieres más Ya no le da tu sas Es una copa de lo mejor Para tu ser El lujo es vulgarita Me cortó y me conquistó Esa piel no me está absorbida Una tipa ropa Con lo que gustamos Esa tipa vino por solarte Quieres y quieres más Ya no le da tu sas Es una copa de lo mejor Para tu ser Quieres y quieres más Eres Ya no le da tu sas ¡Gracias! 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 Al otro lado de la calle del otoño Una noche de bufanda Que me encontró desvelado Entre dientes, voy a la fuerte Que decía... ¡Hey! Que decía... ¡Sí! ¡Gracias! 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 a la calle Yo discutí tras la niebla y miré al infinito a ver si llegaba el cerebro que va a definirme Estaba el carro amparado en la esquina de mi mano al lado de esta barra fuerte con una voz de chance amparado a la calle torta el cilindro Y te prendo como una hoja, me crucé para hallar a los... ¡Vamos! 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 Y yo ya me esperaba nadie, me tiré las mismas de la que dale. Y yo me quedo, y la suerte se me fue un abrigado. Ahí donde todo el viento, y se escuchan los abrazos. Ahí donde brilla la espina, en la esquina. Y yo me quedo, y la suerte se me fue un abrigado. Y yo me quedo, y la suerte se me fue un abrigado. Y yo me quedo, y la suerte se me fue un abrigado. Y yo me quedo, y la suerte se me fue un abrigado. Y yo me quedo, y la suerte se me fue un abrigado. Y yo me quedo, y la suerte se me fue un abrigado. Y yo me quedo, y la suerte se me fue un abrigado. Y yo me quedo, y la suerte se me fue un abrigado. Y yo me quedo, y la suerte se me fue un abrigado. Y yo me quedo, y la suerte se me fue un abrigado. de tu vida, solo me cogí una vez en el pasado, presenté a mis quedas y a desaturizar y me clavase una lanza en el costado, veo que no te dejen jugar con fuego, solo nos dijimos cosas saliendo, y si un día te encontraré una mañana, será posible, será dormido, será posible, será volvido. Y si un día te encontraré una mañana, será posible, será dormido, será posible, será dormido. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, muchas gracias. 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 Siempre seremos justos. Siempre seremos « 짜증 otrasas» Gracias Festival de las Cervezas. Gracias a toda esta gente. Gracias, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos